Ay, cada quien tiene esta vida en su cuarto de horas Que lo motiva, que lo entusiasma a ser triunfante Es un momento de buena suerte que uno lo adora Es mi momento, es mi estrella y voy para adelante Y por eso yo soy como soy Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en él triunfa hay dolor Y yo no le hago dos caras a ninguno, por eso la gente es que es mí Y me fía, me presta, me da En amor Si siempre una semilla nace, si canto una canción no tengo Yo soy la caridad, la que hace, yo soy la novedad si llego Si yo me puso como un ejemplo para triunfar Es mi estrella que va en camino para llegar Y por eso yo soy como soy Y yo no le hago un momento de gloria, yo sé que en él triunfa hay dolor ¡Vamos a luchar y luchar! ¡Se quieren acabar, pero no son días! ¡Los quieren! ¡Los quieren! ¡Los quieren! ¡Los quieren acabar! ¡Jose! ¡Jose Vergara! ¡Mancho! Este muchacho que ven aquí Así voy Que me ha tomado las fotos Durante estos últimos 12 años De mi vida artística Todas las carátulas De Tamalo De gente valiente De las locuras mías De Silvio Invicto El reencuentro Este muchacho talentoso cartagenero José, te encontré ahí Y me provocó saludarte Y decirte que te quiero mucho Gracias Por tu talento Eres Tienes más alma que talento Tienes más corazón que talento Por eso te quiero Me saludas a tu mamá Que estoy esperando la guayabera Que estoy esperando la guayabera ¡Dicen! ¡Magia de los friegas! ¡Magia, magia! ¡Gracias! 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 Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Y yo no le hago dos ganas ni pudo, por eso la gente cree en mí Y me pilla, me trata, me da, por eso soy rico Si tengo un tropezón, con eleganza, cambio un fracaso es ganancia Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, hágame pase nuevo, nuevo, nuevo ¡Máfia de la estrella, ¡máfia! 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 ¡Máfia de la estrella, ¡máfia! 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 ¡Máfia de la estrella, ¡máfia! ¡Máfia! ¡Máfia de la estrella, ¡máfia! ¡Máfia de la estrella, ¡máfia! ¡Máfia de la estrella, ¡máfia! Y para la locura y el desorden, ¡Máfia de la estrella, ¡máfia! ¡Máfia de la estrella, ¡máfia de la estrella, ¡máfia! ¡Máfia de la estrella, ¡máfia de la estrella, ¡máfia de la estrella! ¡Máfia de la estrella, ¡máfia de la estrella, ¡máfia de la estrella, ¡máfia de la estrella! El no se va todavía, ¿sí o no? ¡Una más, una más! Por favor, una más, una más. ¡Media, pues media, 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 media!